del turno matutino, nuevos egresados de Jacinto López Moreno, muchas felicidades por haber concluido sus estudios satisfactoriamente, esperemos que sigan estudiando y que sigan egresando de muchas escuelas, de muchas escuelas más. La presentación que acaban de ver, la primera pieza tiene por nombre El Sariri del Ande, es una pieza boliviana, de los Andes bolivianos, está interpretada a ritmo de Tinku, Tinku son los chicos que vieron pasar por ahí dando saltos, esos se llaman Tinku, que son los que representan esta pieza. A continuación vamos a presentarles una pieza de aquí, de nuestro país, en honor a nuestra escuela Jacinto López Moreno, esta pieza tiene por título Jacinto Zenobio, es una pieza del país de México.